Hoy iniciamos esta campaña informativa que va a consistir en reparto de octavillas en calles de Baracaldo y también el buzoneo en los domicilios de Baracaldo. Se van a repartir en total 28.000 hojas informativas y hemos constatado además la utilidad de estas campañas. Entonces cuando realizamos estas campañas que realizamos a lo largo del año, especialmente por ejemplo cuando se inicia el periodo en febrero de las ayudas de emergencia, constatamos una mayor afluencia a la oficina de personas solicitando información. Con ello constatamos la importancia de estas campañas informativas y también la necesidad real de información por parte de aquellas personas que tienen derecho a recibir estas ayudas. Y recortar por último, todos los lunes entre las 11 de la mañana y la una del mediodía, detrás de correos en la calle San Antonio número 8, pues está abierta la oficina de información sobre prestaciones y ayudas gestionada por Berriochoa.